Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver qué es y cómo funciona Skrill. Bueno, Skrill básicamente es una plataforma muy completa para pagar, enviar, comprar y vender, todo lo relacionado con divisas y también hace poco criptodivisas. Además también tienes la opción de tarjeta para registrarte, básicamente entras a la web de skrill.com y le das aquí a empiece o directamente arriba vas a tener una opción de registrarse y simplemente te registras siguiendo el paso a paso que te comenta. Una vez quieras utilizar cualquier opción te va a pedir terminar de verificar tu cuenta, pidiéndote la calle, número de teléfono y demás y ya la tendrás creada. Voy a hacer el proceso, es sencillo. Una vez tengas tu cuenta creada pues ya vas a poder acceder aquí a tu cuenta principal, ya cuando estés verificado y tal. Cuando estés verificado pues vas a poder usar ya todas las opciones disponibles, entre las cuales tenemos pues eso, el panel inicial donde vas a poder ver tus diferentes wallets o saldos disponibles en diferentes monedas. También tu actividad reciente, etc. Luego en depósito vas a poder hacer un depósito utilizando diferentes medios o métodos de pago hacia tu cuenta con comisiones bastante, la verdad, digamos que competitivas. En retirada vas a poder hacer retirada de los fondos que tengas disponibles a tu cuenta a diferentes métodos también. En este caso como no hay fondos en la cuenta no puedo hacer ninguna retirada. En enviar vas a poder enviar de diferentes formas a otra cartera de Skrill, vas a poder también utilizar Skrill básicamente como intermediario para hacer una transferencia internacional o vas a también poder solicitar a otra persona que tenga Skrill algún importe que te deba. En cambio vas a poder hacer intercambio de divisas, actualmente como no tengo nada disponible tampoco me deja, pero aquí podrías también con comisiones muy buenas cambiar de una divisa a otra. En criptos vas a poder comprar y vender y holdear obviamente también cualquier cripto de las disponibles. Aquí tienes diferentes opciones, si le pulsas aquí al botón de comerciar, pues puedes básicamente hacer aquí diferentes tipos de órdenes y aparte poder habilitar incluso alertas. En tarjeta Skrill está la opción de poder habilitar la tarjeta física o virtual de Skrill y también hay un vídeo en la descripción que hablamos más sobre esta que tiene algunas ventajas. Y bueno ya quedaría la opción de transiciones que sería un poco historial, ajustes que sería pues ajustes de notificaciones, configuración de cuenta y demás y opciones de contacto y ya está. Esto sería lo básico acerca de la plataforma, de esta forma funciona y pues sirve para todo eso que hemos comentado. Para holdear, criptos o divisas, para enviar, para recibir e incluso pues para usarla como banco con tarjeta y demás. Así que nada, si te ha molado esta pequeñísima review pero muy completa, se agradece el like. Tienes también otros vídeos de Skrill más específicos en la descripción y nos vemos en el próximo. Cualquier duda, pregunta o aportación en los comentarios. ¡Gracias!